Bueno, ahí está, hablen con el fiscal de Estado, que es el que está dejando en claro esto, que ha pasado en los gobiernos anteriores, no he visto tanto grito antes, ni siquiera nosotros hemos hecho ningún planteo sobre un tema que no tiene incompatibilidad de acuerdo a la visión de la Fiscalía de Estado, así que... Pero, y bueno, en todo su derecho, una diputada de otra fuerza política de hacer la denuncia y que la justicia aclare la situación, ustedes saben que en todas las cosas. Cuando pasó lo del accidente de auto que mató un joven, que bueno, terminaron planteándose situaciones sobre funcionarios del gobierno, que después eran mentiras, un gran armado, una construcción de manos traviesas ahí, que estaban apuntándole al gobierno, propusimos a disposición siempre de la justicia, cuando fue lo que pasó en turismo también, yo mismo personalmente hice una denuncia en la justicia, la transparencia es un ejercicio permanente y que tiene que tener la actitud del gobierno de afrontar y de que la justicia trabaje con tranquilidad, así que hay que dejarla que trabaje tranquila. ¿Y estas manos traviesas se podrían potenciar de cara al año que viene a las elecciones? Siempre hay manos traviesas, pero bueno, no hay que quejarse de eso, es la política, la entendemos, reitero, somos un gobierno que está haciendo y concretando una gran transformación en Jujuy, y nosotros vamos a seguir adelante, un gobierno que tampoco es infalible, que hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que se han hecho muy bien, pero bueno, en esta dirección, y dando señales de transparencia, cuando pasó lo de agraria también, terminó un funcionario, un funcionario mío, designado por mí, por decreto, procesado.